Tranquilo, que yo voy a buscar a tu hermano para que venga por ti. Yo preferiría que te quedaras conmigo. Tenemos tantas cosas que aclarar. Tuviste 20 años para aclarar, para preguntar, pero la soberbia no te dejó. Estaba ciego del odio, alta gracia, pero ahora puedo ver con claridad, por eso necesito que hablemos, para que entiendas lo que está pasando. Pero bueno, Marco, es que tú vas a seguir, ¿ah? Con cada palabra tuya, a mí lo que me provoca es salir corriendo. A mí no me interesa ninguno de tus cuentos. Si yo te estoy ayudando, es porque no quiero que te mueras, porque no quiero ir presa. Eso es todo, eso es todo. Muchas gracias. Entre tú y yo hay demasiados vínculos. Yo sé que son dolorosos, pero... Pero después de todo esto que pasó, nosotros estamos unidos. ¿Unidos? ¿Por qué? No, no, ni me digas. Porque la verdad yo no quiero escucharte decir ni una palabra más. A mí no me interesa saber si es que yo fui tu primer amor, si te marqué la vida o si ahora me crees. Entre tú y yo no puede existir ni siquiera una palabra, una mirada, un esto, nada, absolutamente nada. Tú destruiste mi vida y eso no tiene regreso, Marcos. Por favor, gracias, entiende que nos va a hacer bien. Yo necesito saber de ti, de tu vida. Ya te dije que no. Que no hay nada que hablar. Que yo me devolví a curarte la herida porque no me interesaba que me culparan de un crimen. Eso es todo. No me interesas, Marcos. Nada. Tú y yo sabemos que lo que dices no es verdad. No quieras poner sentimientos en un corazón que tú mismo destruiste. No pongas palabras en mi boca que nunca voy a decir. Y bueno, en definitiva, contigo no se puede. Yo, yo tengo que seguir de ti. Yo tengo elister. Todo. Chao. .